Mi nombre es Marcela Bucciatti, soy de la Cátedra de Cultivos Intensivos, trabajo en el área de Floricultura y Espacios Verdes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. El día de hoy vamos a presentar para ustedes el manejo de la poda en rosas. Ustedes normalmente en los viveros van a encontrar para la compra una rosa en este estado. Es importante que sepan distinguir que la planta de rosa está compuesta por dos partes esenciales. Una de ellas es el pie de injerto, que es lo que nos va a dar todo el sistema radicular y la variedad que va a estar injertada, podemos ver acá la cicatriz o corona, que se llama habitualmente, a partir de la cual se van a generar los tallos principales sobre los que se va a armar la estructura de producción de la planta. En esta planta es importante que veamos que la zona de la corona, o sea, la zona donde se hizo el injerto, debe estar en contacto con el sol y con el aire porque de esa manera favorecemos la emisión de nuevos brotes a partir de ese injerto realizado. Esto nos va a favorecer a renovar la estructura de la zona de producción. Vamos a ver cómo vamos a hacer la poda en una planta que ya es bastante adulta, tiene sus años de producción, una manera de rejuvenecerla. Y después vamos a mostrar cómo han quedado otras plantas ya podadas y que están iniciando la brotación. Acá tenemos una planta bastante envejecida, podemos ver ya madera muy vieja y muy pocos tallos con buen estado. Lo que vamos a hacer es proceder a hacer una limpieza de estos tallos más viejos y tratar de renovar y fortalecer las áreas nuevas que todavía trata de recuperar la planta. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que retiramos todas las ramas que estaban en mal estado, podridas, vamos a proceder a renovar lo que nos queda de tallos nuevos. Es importante que recordemos que tenemos que armar una estructura base de producción. Entonces vamos a aprovechar este brote nuevo y este brote nuevo de este otro lado para comenzar a regenerar esa estructura de producción. Acá también tenemos que reconocer dónde se encontraría la yema que vamos a dejar para que inicie la brotación. Lo que vamos a hacer es, como dijimos antes, un corte en bisel con la caída hacia el lado contrario a donde está ubicada la yema. ¡Gracias! Es importante reconocer en las plantas de rosa tres zonas. Una que va a ser la zona de reservas, que es la zona de la corona y la zona de las raíces, que aporta el pie de injerto. Una zona fotosintéticamente activa, o sea, donde se va a concentrar el mayor porcentaje de hojas de la planta. Y la zona de producción o la zona de belleza, que es donde vamos a estar viendo las flores propiamente dichas. La zona intermedia, o sea, la zona de hojas, es importante que siempre esté en buenas condiciones sanitarias para que estas hojas fotosinteticen y generen las reservas que la planta necesita para continuar con su crecimiento y su emisión de flores. La mejor época para realizar una poda de rejuvenecimiento en una planta de rosa para nuestra zona es saliendo del invierno, durante la última quincena del mes de julio y la primera quincena del mes de agosto. ¿Por qué? La planta de rosa, con temperaturas por debajo de los 15 grados, entra en reposo. En las imágenes que vimos antes, vimos plantas que estaban, que han sido podadas en el jardín, a la interperie y casi estaban sin hojas. Las que vamos a ver ahora son plantas que están dentro de un invernadero, están con una importante cantidad de hojas y con ese área fotosintéticamente activa en muy buen estado. Si nos adelantamos con la poda hacia los meses de mayo o junio, vamos a inducir un excesivo crecimiento de tallos y por las bajas temperaturas estos no van a alcanzar a desarrollar y se van a convertir en tallos ciegos como vamos a mostrar después. O bien pueden sufrir efecto de la helada, como también lo vamos a ver, porque están con los brotes demasiado tiernos y las temperaturas por debajo de cero grado pueden afectarlos. Otro detalle a tener en cuenta al momento de realizar la poda es ubicarnos, saber reconocer en la vara floral los diferentes tipos de hojas que tenemos. Vamos a encontrar hojas de 5 foliolos y hojas de 3 foliolos. Las hojas de 5 foliolos, o sea, de 5 hojillas, son hojas que están maduras, por lo tanto la yema que la acompañan también es una yema madura que potencialmente va a terminar en flor. Si ustedes quieren tener flores durante todo el año en su casa, lo pueden estar manejando, recolectando las flores una vez que se han pasado y dejando, cortando, dejando por debajo del corte dos yemas con hojas de 5 foliolos. Es importante que distingan las hojas de 5 foliolos, o sea, de 5 foliolos, o sea, de 5 foliolos. Es importante que distingan las hojas de 5 foliolos, o sea, de 5 foliolos. En una planta que tiene hojas, donde tenemos hojas de 5 foliolos y hojas de 3. Generalmente, las hojas de 3 se van a estar encontrando en la parte superior o en la parte inferior de la vara floral. Estamos en el jardín y queremos lucir la flor. No hay ningún inconveniente. Una vez que la flor está pasada, es importante que nos tomemos el trabajo una vez por semana de repasar las plantas e ir retirando las flores viejas. ¿Por qué? Porque si la dejamos, va a ocurrir lo que estamos viendo en la imagen, que al romper la dominancia, porque la flor ya no funciona más como destino, la planta comienza a generar nuevos tallos florales. Y el primero que se va a despertar es el que está más cercano a la zona donde estaba la flor antiguamente. Si lo vemos, es un brote que está acompañado de una hoja de 3 foliolos y este brote va a terminar como tallo ciego. ¿Por qué? Porque la yema es juvenil y no tiene potencial de transformarse una vez en crecimiento a una flor. Si lo dejamos brotar, vamos a tener una planta demasiado alta que en los tallos superiores no nos va a estar dando flores. Si en su casa usted quiere tener nuevamente una flor dentro de 60, 70 días, lo que tiene que hacer es pasar, mirar las yemas por debajo de la vara floral y realizar el corte dejando por debajo del mismo dos yemas con hojas de 5 foliolos. Entonces, ¿esto qué hace? Rompe la dominancia y despierta las yemas que se encuentran por debajo del corte. Esta yema con la temperatura que tenemos ahora y toda la estructura de hojas que le está dando alimento va a comenzar a brotar y en 60 días aproximadamente vamos a tener una nueva flor. De esta manera tenemos una planta siempre baja, no demasiado alta, en buenas condiciones y floreciendo a partir ahora, de fines de julio, agosto, hasta el año que viene, a mediados de abril. O sea que aproximadamente usted va a tener flores en su casa durante nueve meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!